Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por un líder del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Un tribunal de Texas acusó a seis miembros de la guerrilla de ese país de narcoterrorismo. Vamos hasta Bogotá, desde ahí Carolina Gómez nos tiene las reacciones. 5 millones de dólares por su cabeza. De esta manera, Wilber Villegas Palomino, alias Carlos El Puerco, miembro de la cúpula militar del grupo guerrillero ELN, a partir de hoy será uno de los hombres más buscados y el objetivo número uno del Departamento de Estado de Estados Unidos en Colombia. Los convenios internacionales que tiene Colombia con los Estados Unidos permiten este tipo de estímulos para desarticular precisamente la delincuencia organizada. Contra Villegas Palomino pesan los cargos de narcoterrorismo, asociación delictiva internacional para distribuir cocaína y distribución internacional de más de 30 kilos de este alucinógeno, por lo que está solicitado por una corte del distrito sur de Texas. Y aunque es prófugo de la justicia colombiana, se cree que podría estar en la frontera con Venezuela o directamente en el territorio vecino. Esta cantidad de dinero puede llamar a que habitantes de estas zonas binacionales de ambos países tengan la oportunidad de suministrar información que pueda conducir a la neutralización de ellos. Para este exfiscal experto en extradición, la recompensa ha sido uno de los mecanismos más eficaces para lograr la captura de estos cabecillas de grupos guerrilleros dedicados al terrorismo y narcotráfico. Aunque Colombia también lo busca por rebelión, terrorismo y narcotráfico, lo más seguro es que cuando se dé su captura, primero se ha extraditado a los Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición.